¡Te canta, te canta, te canta la equipa! ¡Gono por algo, es venida, cabrón! ¡Eso, eso, 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 la equipa! ¿Y dónde está la gente? ¡Bunga el pata! ¡Cánten! ¡Canta! El niño ya está nacido en el portal de Belén ¡Cántenos! ¡Aleluya! El niño ya está nacido en el portal de Belén ¡Cántenos! ¡Aleluya! Trae el otro saludo y felicidad por siempre en el lugar Trae el otro saludo y felicidad por siempre en el lugar ¡Cántenos! ¡Aleluya! ¡Cántenos! ¡Aleluya! Tiene la estrella que brilla en el barco del cielo ¡Cántenos! ¡Aleluya! ¡Cántenos! 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 ¡Aleluya! ¡Cántenos! 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 ¡Qué boldo y felicidad por siempre en el lugar! ¡Gracias, Arequipa! ¡Se canta por Navidad! ¡Den de la más amplia región sur! ¡Por Arequipa Camaná! ¡Solo para las cerneritas! ¡Esto, profesor! ¡Vamos! ¡No más ganas, niños! ¡Esto! ¡Dilo, dilo, hermano! ¡Dilo! ¡Gracias, Arequipa! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Esto, profesor! ¡Solo para las cerneritas! ¡Gracias, Arequipa! ¡Gracias, Arequipa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!